1 ¡Lo veo! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Es horrible! ¡Vale! ¡Medido! ¡Estoy ahí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mantente alerta! ¡Cuidado! ¡Es horrible! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con humo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!